Con la llegada del verano y las vacaciones, las averías en nuestros vehículos pueden ocasionarnos más de un dolor de cabeza. Uno de los problemas que pueden aparecer son los fallos en las baterías. Para evitar que se descompongan las moléculas de azufre de la batería, hay que revisarla cada cierto tiempo. Primero, visualmente observar que no tiene ningún tipo de sulfato las bornas, que el coche no le esté dando ningún tipo de problema de arranque, que parece que le cuesta un poco más de lo normal, y por otro lado detectar si hace algún extraño en el salpicadero, que se pueda encender alguna luz o demás. La batería siempre nos da avisos cuando puede estropearse. La batería siempre nos da algunos avisos, como cuando vamos a intentar arranque y parece que le cuesta un poco más de lo normal el poder voltear el motor. Incluso hay en algunos coches que empiezan a encenderse luces en los salpicaderos avisándonos de que algo no va bien. El calor extremo de estas fechas afecta más a las baterías. Por ello, si vamos a dejar el coche inactivo durante mucho tiempo y va a estar expuesto al sol, hay que seguir una serie de recomendaciones. Es recomendable dejar durante periodos muy largos el coche al sol, intentar dejarlo debajo de alguna sombra. En periodos muy largos, que va a estar el coche inactivo, es bueno o desconectar la batería o moverlo de vez en cuando para evitar que se estropee. Y en caso de avería, recomienda llevar las pinzas o los arrancadores y poder así seguir disfrutando de las vacaciones.